Tensa la situación en Guatemala con la asunción prevista para hoy del electo presidente sociólogo Bernardo Aleva los 145 días después de ganar la segunda vuelta y tras múltiples acciones judiciales en su contra y reiteradas protestas en las calles. Justamente, cientos de manifestantes se abrieron paso de empujones entre la barrera policial para acercarse al Congreso de Guatemala, inconforme por el retraso de la juramentación presidencial del socialdemócrata que estaba prevista para la tarde de este domingo. Los manifestantes, varios de ellos indígenas que llegaron a la capital, forcejearon con decenas de policías que mantenían dos cercos en la parte trasera del Palacio Legislativo, en el centro histórico de la ciudad de Guatemala. Arevalo, de 65 años, debería ser juramentado en el Teatro Nacional, pero la ceremonia está retrasada porque el Congreso, controlado por partidos afines al presidente saliente Alejandro G. Almatey, mantiene detenido el proceso de acreditación de los diputados electos y reelectos. Si los diputados son declarados independientes, no pueden interar la Junta Directiva ni presidir comisiones parlamentarias. Según la Constitución de Guatemala, el traspaso presidencial ocurrió, de todas maneras, a las 16 horas local, 19 de la Argentina, quiere decir, hace exactamente media hora, incluso si no hubo hasta el momento acto protocolario de juramentación, por lo tanto, formalmente ya Bernardo Arevalo se puede considerar nuevo presidente de Guatemala.